Donde hemos hecho referencia a algunos temas de carácter gremial, algunos temas que fueron pactados con la empresa y que esperamos que se pueda materializar en lo que falta a la vigencia de nuestra convención. Pero nuestro sindicato también hoy ha arrancado formalmente una cruzada del orden nacional hablando con todos los trabajadores en el país. Vamos a establecer diálogo con los consejos municipales, alcaldes, asambleas, gobernaciones en torno a la defensa de la industria. Es de público conocimiento que recientemente Ecopetrol tomó la decisión de desistir de un negocio que tenía con una empresa en los Estados Unidos por el orden de 3.600 millones de dólares. Entonces nosotros estamos reclamando que esos recursos se inviertan en el país. Necesitamos reactivar la industria para garantizar el autoabastecimiento energético en materia de petróleo y gas para el país. Pero también necesitamos dinamizar la cadena económica que se da en torno a la industria en las diferentes regiones petroleras en cada uno de los ocho departamentos. Ahora tenemos reservas para siete años, un poco más de siete años y necesitamos garantizar la carga de nuestras refinerías y necesitamos garantizar el gas, la gasolina, el ACPM y todos los derivados en torno a la industria. Eso no es excluyente con la transición energética. En síntesis lo que planteamos es la reactivación de la industria al gobierno nacional.